Gracias, Diógenes. Y es precisamente nuestro corresponsal en Hollywood, Los Ángeles, quien se entrevistó con Eugenio Herbés. Vamos a ver qué le dijo. Bueno, amigos de Mañana Mix, es un placer para mí estar a la par de esta leyenda del cine mexicano, una de las películas más taquilleras del cine mexicano en la historia. Eugenio, ¿cómo estás? Pues muy contento. Como dices, Instructions Not Included se convirtió en México también. Fue un fenómeno. Se convirtió en la película mexicana más exitosa de todos los tiempos. Y en general es la segunda película más exitosa por arriba de Iron Man, de Avatar, de Piratas del Caribe, de todas esas enormes. Estamos en segundo lugar únicamente abajo de Avengers. Y en Estados Unidos se convirtió en la película hablada en español más taquillera en la historia de Estados Unidos. Bueno, y también la van a traducir en dos idiomas más, ¿no? En portugués y... En Francia. Bueno, creo que quieren hacer remake en Brasil y en Francia. Entonces, en la India también. Entonces, estamos muy contentos con todo lo que está pasando con la película. Ha sido un éxito que nadie esperaba en muchos lugares, no nada más en Estados Unidos y en México. En Colombia, en Ecuador, en todo centro y Sudamérica está teniendo mucho éxito también. ¡Guau! Bueno, pues es un honor que nos haya ganado este minutito para Centroamérica. Específico para la gente de Honduras que mira... ¡Ay! ...en Campos TV, mándale y dirige. Un saludo enorme a toda la gente de Honduras. Me creerás que no he tenido oportunidad de ir a Honduras. Entonces, me muero de ganas de conocer a Honduras. Espero estar pronto por ahí. Pero bueno, mientras, les mando mi película que ya salió el DVD. Los que no la han visto la pueden ver en DVD a partir del 21 de enero. 21 de enero ya está venta, renta en Blu-ray, DVD, formatos digitales. En todos lados lo ponen. Bueno, pues en el Twitter pueden encontrar a Eugenio Derbez y ahí seguir la película y sus proyectos. Gracias, Eugenio. Al contrario, y mil gracias. Seguimos con más de Mañana Mix. Gracias a Martín Ortiz. Lo prometido es deuda y se cumple en Mañana Mix. Entrevista exclusiva. Quien nos hablaba acerca de su película No se aceptan devoluciones. Una película en lo particular muy, muy, muy bonita. Con un gran mensaje en lo particular. Me convence mucho Eugenio Derbez porque se muestra, aparte de ser un gran cómico, porque nos ha demostrado en su larga trayectoria que es un cómico fenomenal, que lo sabe hacer y que sabe entretener, que es el rey del entretenimiento en México. Aparte nos muestra algo de drama y algo de sentimiento y lo hizo de la mejor forma. Aparte de que él produce, porque él es quien produce No se aceptan devoluciones, él se roba el show en un papel fenomenal. Los invito, si no han visto No se aceptan devoluciones, a que la vean. Vamos a comentar con ustedes chicos, a ver si vieron No se aceptan devoluciones, para ver si comentamos al respecto. Cerramos el segmento y pasamos con mis compañeros. Vamos a hablar acerca de la película.